Hola, muy buenas noches a todos. Mi nombre es Sebastián Pérez. Con este video vengo a presentarles nuestra propuesta de proyecto mediante los Mac-Ups. Como ya estarán viendo en pantalla, esta sería nuestra página de inicio. Sería un inicio de sesión que ya un usuario previamente registrado tendrá acceso mediante sus credenciales y si no, podrá registrarse. En el formulario de registro nada más deberá proporcionar muy pocos datos y muy sencillos como es el nombre del funcionario, el correo electrónico y una contraseña. Viendo un poco de los roles, tenemos el rol de las dependencias, que sería como el rol más básico. En este caso nada más tendría acceso a su portafolio y a un cuestionario de madurez. Viendo otros roles, tenemos el del fiscalizador, que tiene que definir el alcance de las metas, establecer fechas de evaluación, ver resultados de las evaluaciones, la asignación de roles y la gestión de direcciones y departamentos. En el apartado de direcciones tendrá un listado de todas las direcciones activas en el momento, así como podrá agregar, editar, direcciones y eliminar. Este es un pequeño ejemplo de cómo sería crear, nada más agregando un nombre. Aquí nada más para la edición, nada más sería editar el nombre. Y la eliminación, vamos a las mismas líneas, sería nada más eliminar. Prácticamente lo mismo para departamentos, solo que el departamento va ligado a una dirección, por eso para crear un departamento tiene que haber una dirección previamente creada. Aquí es un poco más de lo mismo, de la creación, edición y eliminación. Con la parte de asignación de roles, simplemente se agregaría el nombre del funcionario, seleccionemos una dirección y un departamento y le asignaríamos el rol. Para el establecimiento de las fechas de autoevaluación, el fiscalizador nada más deberá ingresar una fecha de inicio y una fecha de cierre. Cuando el fiscalizador quiera comunicar todo esto a los usuarios, nada más debe hacer clic en enviar comunicado y esto se enviará por medio de correo electrónico. Otro rol tenemos el director de área, que este tiene acceso a las metas y a ver los resultados. En el apartado de metas, este podrá definirlas o comunicarlas. Este es el formulario de definición de metas, se seleccionará una dirección, un departamento y un modelo de madurez, que será la elección para mandarlo. Y abajo deberá escribir un pequeño texto sobre la definición de la meta. Para notificar a todas las personas, nada más deberá adaptar este clic en la pantalla anterior y esto se comunicará a todos los usuarios involucrados por medio de correo electrónico. Para la parte de alcances del director de área, podrá definir los alcances o comunicar apertura o un cierre de proceso. Para la definición del alcance de las metas, lo mismo, una dirección, un departamento, un modelo, selecciono la meta que ya yo previamente creé y que defina el alcance de esta meta. Repetimos el proceso, que sea lo mismo, para comunicar a todos los usuarios involucrados. Este sería el ejemplo del cuestionario de madurez que verían los usuarios. Para la parte de visualización de los resultados, simplemente se selecciona la dirección, el departamento y en este caso, verlo por puntaje, por gráfico o por puntaje gráfico. Esto es un ejemplo de cómo se vería por medio de puntaje y gráfico.